El día primero y dos de junio, activistas del Movimiento Positivo de Juventud Despierta y del Movimiento Cubano Reflexión, se dieron la tarea de pegar cientos de fotos de Vladimir Morela Bacallao, quien se encuentra recuperándose en el Hospital Nacional después de deponer su huelga, la que comenzó el pasado 19 de abril. Estas fotos fueron pegadas en las calles Alemán, Juan Bruno Sánchez y Buen Viaje hasta llegar a la Asamblea Provincial del Poder Popular de la misma ciudad de Santa Clara. Nosotros los activistas del Movimiento Positivo de Juventud Despierta y el Movimiento Cubano Reflexión le exigimos al régimen de los Castro Comunistas la libertad inmediata e incondicional de Morela Bacallao, quien es inocente de la supuesta causa que le quieren imponer desde la ciudad de Santa Clara, el presidente del Movimiento Positivo de Juventud Despierta, Joel Bravo López.